José Mari necesitaba dinero para sus hijas y tomó la decisión de su vida. Hoy es actor porno y escort. Buenos días, José Mari. Luis, 75 minutos. Aquí es donde vivo, donde realizo mi vida normal. ¿Aquí trabajas también o no? No. ¿Se osó de peluche tan grande? El peluche fue un regalo de una expareja. Y la rosa un regalo de mi expareja actual. ¿Has cambiado de pareja muchas veces? La verdad es que sí. ¿Tú cobras por tener relaciones sexuales con una mujer? Exacto. Una vez que conoces esto, te das cuenta de que hay muchas mujeres solas. De que le necesitan cariño. De que no solo es el hombre que llega a su casa, ve la monotonía y se va a un pequeño club. El motivo por el que me lanzó a esto fue la pequeña mala economía. Era un simple albañín. Y veía que no podía pasar la mantención de mis hijas. ¿Tú estás separado? Sí. ¿Y tienes dos hijas? Sí, mis corazones. Yo trabajo y hice esto por mis hijas. Porque yo tengo que pasar una mantención y no sabía cómo pasarla. Que por cierto, una gran persona es su madre. ¿Te llevas bien con ella, no? Sí, con ella. Ella sabe a lo que te dedicas. Sí, ella lo sabe todo, incluso mis hijas. Oh. Que eso es muy difícil. Sí, tu hija lo sabe. Mis hijas más de una vez me han preparado la maletita para hacer una despedida. ¿Cuántos años tienen? Una tiene 11, Alba, y otra tiene 7, Ainara. Esta casa en realidad era de mi hermano, David, para descanse. ¿Faleció? Sí, tuvo un pequeño accidente frontal hace 5 años. Vaya palo, ¿no? O sea, hace 5 años. Sí, fue el gran impacto para mi familia, porque era el pila más grande de mi madre. La verdad, me emociono un poquito hablando de él. A ver. Y para mí es como mi ángel. Él fue quien me puso el nombre artístico. ¿Sí? Me puso el nombre de arcángel. Que puso el tatuaje que llevo yo en mi abdomen. Lo diseño, ¿eh? ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 37. Un poquito más duro para el mundo que es esto, la verdad. Este es el cuarto donde normalmente están mis niñas. Bueno, tus niñas, la custodia la tiene tu mujer, pero... Yo no tengo intención nunca de separar a mi niña de su madre. Lo primero que es una madraza. Tanto su pareja, claro, porque su pareja es increíble. También te llevas bien con la pareja de tu mujer. Sí, sí, sí. Nos vamos de copa, hablamos... Conoce también mi mundo. Sí. Él sabe de lleno todo. Le impactó un poquito todo. Pero me apoya. Es lo más grande que tengo. Que siempre cuento con el apoyo de ellos. ¿Tus padres también te apoyan en todo lo que haces? Sí, sí, sí. Y mi madre es incluso pisazos. Mamá, mira, me ocurre esto, arreglame un tanga. Mi madre siempre me dice la misma frase. Eres un puto. Porque tú trabajabas de albañino, de la construcción... Yo era un simple obrero. ¿Y en qué momento decides tú que te vas a dedicar a...? En el momento en el que yo trabajaba de portero. ¿Portero de discoteca? Sí. Y me di cuenta de que podía ganar dinero fácilmente, pero sin arriesgarme. Me empecé a bailar como gogó. Llegó una vez una pequeña necesidad, claro. La mantención de mis hijas, pagar facturas atrasadas... Digo, mira... ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y puse un anuncio en mil anuncios. Y cuando me vengo a dar cuenta... Una pequeña llamada. Yo la verdad, yo la primera cita, yo increíble. Yo me quedaba cortado, no sabía qué hacer. Digo, eso... ¿Qué hago? Dios mío. Este es mi pequeño baú. La típica cita asado. Su látigo. Hay que tener, de cierta manera, psicología para esto. Hay típica chica que quiere, niño, yo quiero caña. O la típica dice, no, yo quiero simplemente un abrazo. Que muchas veces impacta esto. ¿Cuánto cobras tú por una noche? Desde 300 euros para arriba. Incluso había servicios para varias chicas. En la última cita que yo tuve fueron con cuatro chicas a la vez. ¿Cuánto cobraste por esa? Pues creo que fueron 1.200 euros. Los pequeños arreglos de mi madre. Pantalón vaquero ahí. En plan velcro. Y pegarle el tirón, ¿no? Exacto. ¿Tú tienes ahora una pareja, una chica? ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Tengo una chica en la cual lleva conmigo solo un mes. Ella lleva muy bien que yo ruede. Lleva muy bien que yo baile. Esto lo otro. Lo descono la polla. El pantaloncito corto. Y apretado, ¿no? Sí, en plan. Todo, todo, todo. La camisa típica rota de un constrictor. Eso fue una cosa que me impactó mucho de mis niñas. Para ti, papá, con mucho cariño. ¿Cómo no teniendo para montarse en un cacharrito para disfrutar? Prefirieron comprar un corazón a su padre que montarse. Y eso me hizo mucho, mucho, me emocionó. Tengo una pequeña niña enterrada aquí. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Nació sin diafragma. Ah. Entonces no pudo desarrollar lo que es el pulmón y se me murió. Este fue el primer juguete que yo compré para mi hija antes de nacer. Por desgracia no lo pudo ver. Al final eres muy sentimental. Buah. Llevo su nombre tatuado. Sí, mi hija Alba. Tiene el nombre de las manos. Casi todo tu entorno apoya a lo que te dedicas. Si fueras mujer, ¿tú crees que sería igual? ¿Crees que se valora de la misma forma a la mujer que se prostituye que al hombre? No. Si lo hace un hombre, reza de chulo o de macho. Si lo hace una chica, reza de prostituta o de puta, prácticamente. ¿Tú si pudieras, dejarías de hacer esto? Sí. ¿Mañana mismo? Mañana mismo. Unas veces sí, te ves bien y otras veces cuando no hay trabajo o no te sale trabajo, te ves apurrado. Y no me gustaría que uno de mis hijos hiciera lo mismo que yo, la verdad. Tú eres su amigo, su peluquero. Su estilista. Su estilista, todo, ¿no? Cuando tengo siempre algo importante, Paco, te necesito. Un par de veces a la semana y si tiene alguna cosa más especial, también se prepara. Te la aconseja según a dónde vaya. Hay gente que esto no lo entiende. Y si es una mujer, lo que se dice ahí, la mujer, ¿qué pensará? Bueno, es su trabajo, igual que es otro cualquiera. Igual que el que es ginecólogo. El que es ginecólogo, ¿qué hace? Hombre, es distinto. ¿Estás preparado? Sí. Bueno, aquí os presentamos el coche que se utiliza. ¿Un Jaguar? Sí. ¿Es tuyo? Digamos que lo utilizamos varios. O sea, esto es de un amigo que a varios scores os lo alquila. Siempre me dices, el coche ni lo toque. Dentro no. Dentro del coche, por favor, lo mínimo. ¿Qué tipo de servicios, por ejemplo, son adecuados para un Jaguar? Es una chica súper importante, discreta y adinerada. Normalmente el Jaguar se utiliza por lo que es para la zona del sur, la costa. ¿Cuánto puedes cobrar por un servicio con el coche? 450 euros. ¿Tú en tu servicio haces lo que te pida la mujer, más o menos, no? Normalmente suelen venir a Madrid, Valencia, Zaragoza. Vienen y se alojan en Sevilla y simplemente te dedicas a hacerle acompañar una cena, acompañarla a un palacio de congreso. Hola, ¿qué pasa, cariño? Bueno, 100 meses es posible. Sí, claro. Como la última vez. ¿Qué es lo que desea? Perfecto. ¿Para una cena elegante? Hasta luego, cariño. Chao. Vamos a ir al teatro. ¿Te tienes que comprar ropa? Sí, sí. Vamos a ver a mi amigo Manolo. ¿Qué pasa, Alfredo? ¿Cómo estás? Tenemos una pequeña cita hoy para un teatro. Ah, muy bien, muy bien. O sea, vamos a elegantes. Tú eres el que le aconseja con la ropa y el que... Medio, medio, medio. Es bueno rodearte de profesionales. Eso es. Esto es parte de tu trabajo, ahora mismo estás trabajando. Le puedo olvidar de todo, olvidar móviles, olvidar todo y centrarme en la oficina. Estamos enseñando alguna cosita de negro. Que son de las prendas más elegantes. De los que me gusta para ti es este porque es una prenda muy elegante. ¿Qué te parece a ti el oficio de compañero? Otro oficio diferente. Tienes que ir a buscar la vida, a ganar la vida de la manera la menos posible. Miguel tiene sus familias, tiene que seguir con niñas y tiene que seguir cuidándolas. Él al final es por sus hijas. ¿Y hay remordimientos? Sí. Mucho, mucho remordimientos. A veces creo que lo hago bien, porque lo hago por mi ciudad. A veces creo que lo hago mal por la educación hacia mi ciudad. ¿Tú entonces eres capaz, si a José María le dan un trabajo, de olvidar a Arcángel? Sería capaz, más que nada, por dignidad.